¡Suscríbete al canal! Vamos a intentar vencer a Kera y Hades, chicos, que esto nos quedó por hacer en el episodio anterior, donde vencimos solamente a Ozma, ¿no? Vamos a cargar qué partida es esta. Vale, bueno, este seguramente ya sí, ya sea el penúltimo capítulo de la serie, ¿no? Ya comenté que el anterior, pues pensaba que iba a ser el penúltimo, pero dado la duración del episodio contra Ozma, pues, bueno, quise dividir otro capítulo más en el combate contra Kera y Hades, ¿no? Así que vamos a empezar con Kera. Vamos a ver. Lo primero, igual que con Ozma, pues, os explicaré unas cosillas, ¿no? Breves, acerca de Kera, que utiliza, cómo se lucha contra ella, aunque eso ya me imagino que lo sabréis. El que no lo sepa, pues, tenemos que recaudar un total de 100 ranas. 99, creo que son 99 ranas. Pero, para ello, a ver, hace falta que Kina esté en el equipo y está, sí. Vale, pues, vamos a empezar entrando por este pantano, venga, vamos a ver. No sé cuántas teníamos, creo que teníamos cerca de 90 ranas, ¿no? Me parece. Con lo cual, supongo yo que ahora, pues, al visitar el resto de pantanos, nos darán para acumular 100 ranas. O 99, las que sean. Aquí, mira, ¿cuántas tenemos? Tenemos dos, solo. Dos ranas, con esto no hago una mierda, tío. ¿Pero qué? 87. Hostia, pues... Malamente, ¿eh? Vamos a ver, porque... Como el resto de pantanos tenga tan pocas ranas... Me da a mí que vamos a estar en la mierda, tío. Bueno, confiemos en que no venga. Confiemos en que haya más ranas, chicos. Vamos a coger esta, vamos a ver. Estamos a punto ya, es que... A puntico de coger 100 ranas, tío. A ver si esta amable rana y adorable rana se deja coger. ¡Vamos, ven! Ven aquí. Ven aquí, bonica, ven acá. ¡Ay, ahí te he visto! Ahí te he visto, gracias. Muy bien. Muy amable, por tu parte. Dejarte comer. ¡Sí! Ya tengo bastantes. Con estas dos ranas me he inflao. Bueno, la Kina se siente satisfecha ya. Bueno. A ver. Mientras tanto, bueno, mientras intentamos coger más ranas... Pues os hablaré de Kera, ¿no? Para que esto se haga un poco más a mí, chicos. Kera, como ya sabéis, es la maestra de Kina, ¿no? Y se lucha con ella como si fuera antes cuando cogemos 99 ranas. Es un combate... Perdón. Es un combate que no es excesivamente difícil. Se puede decir que es más fácil que Ozma, evidentemente, porque Ozma ya vimos que nos tío bastante por culo en el episodio anterior, pero Kera, pues es algo más sencilla, ¿vale? Eso sí, tiene bastante vida. No sé si tiene cerca de 50.000 o un poco más, pero se vende bastante bien, la verdad. No hace falta poner tanto equipo como con Ozma, ¿no? Pero, bueno, si es aconsejable, pues poner evidentemente el último equipo que esté a la venta, ¿no? A nuestra disposición. Vamos a entrar ahora en este pantano, ¿vale? ¿Qué más cosillas contaros sobre Kera? Bueno, usa... Normalmente usa ataques de elemento agua. Magias. Solamente tiene una magia de un elemento que es agua, ¿vale? Si intentamos rebotar, porque esto nos da lugar a pensar de que, coño, si ponemos espejo, pues podemos rebotar la magia, ¿no? Que le daña a ella. Pues sí, se puede hacer, pero también saber que Kera absorbe ese elemento, elemento agua, ¿vale? Con lo cual autoespejo no serviría. Pero si os diría que Kera usa no solamente esa magia, sino otras más, que son de estado alterado, como Toxis, Maldición... No, Maldición no, Maldición la ha usado a Ozma, coño, perdonad. O sea, usa Toxis, tiniebla, Mutis y alguno más. Minimalia también creo que nos causaba ese estado. Con lo cual, bueno, también se puede llegar a pensar de que con autoespejo, pues, podríamos rebotar todo y prácticamente, pues, el combate sería muy fácil, pero no. Porque como os he dicho... Vale, ya ni más ranos, vale. Como os he dicho, si llevamos espejo, pues estamos... Estamos un poco mal, porque al rebotar la magia agua, se cura. Con lo cual eso no mola, ¿verdad? Entonces, tendríamos que pasar a la opción B, que sería equipar, pues, habilidades de estados alterados. Anti-estados. Como anti-ceguera, anti-mudez y demás. Así, pues... Evitaríamos que se cure... Kera. A ver. Vámonos al otro pantano que está por aquí, vale. Pues eso, evitamos que se cure Kera. Y... Bueno, pues... También evitamos, evidentemente, el caer en estado, si ponemos esas habilidades, ¿no? Amén. Y... Y... ¡Suscríbete al canal! Vale, disculpad ahí porque he tenido que silenciar el micro. Me llamaban, chicos. Que no oportuna la gente, oye. Joder. Bueno, pues a ver este pantano, ¿no? ¿Cuántas ranas tiene? A ver si ya cogemos todas. Vamos allá, a ver. Tenemos... ¡Wow! ¡Hostia! ¡Mira, Kina! ¿Pero cuántas hay aquí, tío? ¡Joder! Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... La que se está yendo por arriba, siete. Siete ranas, tío. ¿Y tenemos cuántas? ¿Noventa y...? ¿Noventa y cuántas? Noventa y cuatro. Vale. Un apunte, chicos. Vamos a coger noventa y ocho. Y la noventa y nueve la dejamos para... para otro momento. Ahora os tiro por ti. A ver. Vamos a coger noventa y cinco, noventa y seis. Ninguna. Noventa y siete. Y la noventa y ocho, ¿qué es? ¿Cuál es? A ver. Noventa y ocho. Tú tienes el cartel de noventa y ocho. Venga, vale. Para mí. Vale. Quieto parado, todo el mundo. Vamos a ver. En teoría, ahora, si cogemos noventa y nueve, salta Kera y ya no es desafía, ¿vale? En un combate donde no hay opción a, bueno, ver equipo, ver habilidades, ver menú y demás. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Pues que aprovechéis... Espera, no. Joder. Que me quiero ir, tío. Aprovechéis el momento para... ahora, para... bueno, cambiar equipo, en fin, lo que sea, ¿no? Ya que, como digo, en ese combate no hay opción a nada. Imaginaos que tenéis un equipo que queréis si el combate empieza. Pues eso, mal, ¿no? Mal asunto, mal rollo. Chungo, pelota, ¿no? Con lo cual, vamos a aprovechar nosotros a ver qué equipo podemos poner, chicos. A ver. Que esto es importante. A mí me pasó la primera vez cuando luché con Kera. Que, bueno, me di cuenta que el equipo, pues, no era el adecuado para el combate. Y ya era tarde, tuve que cargar y repetir todo. Pero bueno. Si podéis evitar esto, pues mejor. A ver. En equipo, mirad, vamos a dejarlo como está. Kina, para empezar, era su obligatoria. Ya que sin ella, pues, más ranas no se pueden coger. Con lo cual, Kina, pues, sí o sí tiene que estar, ¿vale? ¿El otro equipo? Eh, pues... Bueno, poner al más fuerte también, en mi caso, pues, como está. Básicamente, vamos a usar el mismo equipo que con Ozma, chicos. Vamos a cambiar un poco el tema de las habilidades. A ver, ahora si es conveniente, pues, poner... Por ejemplo, con Juro, vamos a quitarlo. Que no me hace falta para nada. Vale. Anti-Ceguera. A ver, anti-Paro. Y anti-Confusión. Con estas tres, suficientes. Bueno, y... Anti-Veneno también. Y ya está. Anti-Piedra y anti-Sueño no las pongáis porque... ...que eran usas en magias. Ni piedra... ...ni sueño. En su lugar, pues, poner aquí con Steine, pues, come hombres. Y con el resto, pues, igual. Básicamente, es lo mismo. A ver. Con Juro, fuera. Anti-Confusión, puesta. Anti-Paro, nada. Anti-Ceguera, sí. A ver. Se me escapa algo con Freija, eh. A ver. Sí, se me está escapando algo, tío. Con Freija, eh. Vamos a ver. Anti-Ceguera. Anti-Confusión. Y Anti-Veneno. Esas tres. Anti-Confusión. Anti-Ceguera. Anti-Veneno. Vale. Perfecto. Vale, vale, vale. Bueno, metemos una más. Venga. Los cristales que sobran, pues, para... ...otras habilidades. Mira, con Freija podéis poner esto, chicos. Salto de altura. Para que el comando de salto, pues... ...quite más. O directamente... Bueno, poned las que se os antoje directamente. Las que os salga de las pelotas. Voy a poner yo en mi caso, pues... A ver. Anti-Sueño. Enboscada. ¿Esto qué es? Aumenta las posibilidades de un ataque sorpresa. Nada. Venga. Anti-Piedra. Y Anti-Sueño. Vale. Con Kina, pues igual, venga. Anti-Mudez. Perfecto. Ya en el que sueño... Y ya está. Para de cortar. Vale. Otro apunte. Si lleváis a alguna curandera, como Daga o Baiko, o las dos, ponerle Anti-Mudez obligatoriamente. Porque si no, vais a estar jodidos con ellas. Porque no vais a poder usar magia. Vale. Así que... Bueno, ahora... Momento del equipo. Momento de poner equipo que ponga defensa ante el elemento agua, chicos. Que anule ese estado, ese elemento, perdón. O la absorba. Tal y como hicimos con Ozma, en lugar de elemento sombra, pues elemento agua. Para que no nos quite vida. En este combate ya se puede decir que es prácticamente sencillísimo, debe ser. Metemos esto. A ver. Pero qué cojones me da ese efecto, tío. Esos elementos, a ver. Accesorios, imagino, ¿no? A ver. Absorbe a elemento viento, joder, elemento tierra, fuego menos agua, tío. Esta sí, la cinta. Vale. Absorbe elementos, agua y aire. Perfecto. Venga. A ver. Anula el efecto del elemento agua. Perfecto, mira. Vale. Ya tenemos dos. Tío, me tiene que faltar equipo, en serio. Equipo que me dé más opciones a defendernos. Ante este elemento, elemento agua, tío. Es que no hay casi, no tenemos apenas. Reduce a la mitad. Es lo que más podemos poner ahora. Para que nos quite la mitad de la vida ese elemento. Joder, pues más es que sí. No hay otra opción, chicos, poner eso. Porque no tenemos más cintas. Así que, sí, vamos a poner eso, venga. Por lo menos que nos dé ahí un apoyo. A ver. Directamente esto, mira. Reduce a la mitad el efecto de los elementos, de todos los elementos. Vale. Perfecto. Perfecto. Pues venga. Ahí estamos. Se definir con este equipo. Kera va a durar un asalto. Ya veréis, chicos. Seguramente. Es que, como ya digo, es que no es un jefe tampoco muy difícil. Es súper fácil, la verdad. A comparación de Ozma, pues, se puede decir que el combate... Es algo más complicado, la verdad. Venga. La última, ¿quién es? Tú. Pues, para mí. Kera, ¿por dónde cojones sales, tío? Eres como las moscas. Apareces en cualquier sitio, tío. Eres una mosca cojonera, ¿lo sabías? Kina, ha llegado tu momento. Estás preparada para continuar por tu cuenta con la búsqueda de la gastronomía trascendental. Vaya. Pero antes te someteré a mi pisamiento final. Un control, sorpresa. Un combate. A ver cómo puntuamos el combate. Vamos allá. A ver, diablilla. Compórtate. Vamos a ver qué tiene, lo primero. Kina. A ver, croa. Venga. Vale, túnica de poder. Una capa de glotón. Manto de espía. Bueno. Elixir. Y ya está, ¿no? Y para de contar. Bueno. Pues venga. Como esos objetos están ya en el inventario, nuestro poder... Pues nada. A saco. A por ella. A ver lo que dura. La... La pelleja esta. En este momento ni nos ha quitado vida, ¿eh? Ni nos ha olido, tío. Nosotros, vamos. Nos la estamos comiendo viva, entera. Enterita, tío. Letal. Hostia, tío. Toma, mordisco. Por debajo. Qué grande, tío. Qué grande. A este paso la matamos sin sufrir daño, chicos. Joder. A este paso sí, la matamos sin... Vamos. Sin que nos duela, tío. El culo. Qué grande, tío. Qué grande combate. Joder. Qué grande. Madre mía, tío. Nada, nada. Un combate... Puf. Sencillo, ¿no? Lo siguiente. Hostia puta, tío. Ni nos ha tocado, ¿eh? O sea, en este combate no se puede denominar un jefe secreto, ni mucho menos. Secreto, sí. Se puede considerar secreto en plan de descubrir cómo se lucha con él, pero... En plan de decir... Hostia, qué jefe más difícil, tío. Pues... Una polla como una olla, tío. Bueno. A ver. Nos ha dado para Freija... Perdón, para Kino. Que Freija no usa tenedores. Por Dios. Gastrónomo. La última arma. Efecto adicional. Paro. Ataque. 77. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos el equipo completo con Kina. Chicos. Todos los tenedores tenemos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si seguimos cogiendo más ranas? Porque ya básicamente no hay más premios. No hay... No hay posibilidad de ver a Kera ya. Está muerta la pobre. Pues... Ahora, básicamente, esto es para aumentar el daño de la habilidad croata, Kina, ¿no? No sé cuánto es el máximo que se puede coger, la verdad. Imagino que serán ilimitadas. Porque... El crecimiento de las ranas, por otra parte, puede seguir aumentando si... Bueno, dejamos pasar el tiempo. Con lo cual, podemos acumular y acumular más ranas. Hasta el infinito, ¿no? No sé si habrá un tope. Imagino que sí habrá. Pero, en fin. Con cinto de ranas. Y con el nivel de Kina, pues... La habilidad croata... No llega al tope, porque no llega, pero... En fin. Ya para qué, ¿no? Si ya prácticamente, pues no nos queda... No nos queda prácticamente nadie. Nos quedaría Hades. Ahora, en todo caso. Que vamos a ir a por él. En el lugar de los recuerdos. Y ya está. Un poco más, chicos. Ya veis que el combate, pues... Es que es un chiste. Un chiste, ¿no? Y nos ha tocado, tío. Esto no se le puede denominar un combate contra... Un jefe secreto. Madre mía, tío. Quien lo compare con Osma o con Hades... No tiene ni puta idea de lo que está hablando. En serio, ¿eh? Así lo digo. Madre mía, tío. Hay que ser realistas, chicos, ¿eh? Muchas veces. Hay que ser realistas. Madre mía. A ver. Pues venga. A por Hades. El último combate. A ver qué tal se porta este... Este demonio. Venga. Ya soy donde está, ¿no? Está en un sitio donde... Espera, para empezar vamos a quitar combates... Y vamos a dar un poco más de rapidez al juego... Para llegar antes al sitio, ¿no? A ver. Ahora. Está justamente en la zona donde Kina, pues... Se empezaba a ahogar. Donde realmente ahí no había nada. Eran... Ilusiones suyas, ¿no? De Kina. Está cerca. Vamos a ver. Está subiendo por aquí. Por aquí, por aquí. Vale. Guardad, chicos, en esta esfera. Que es la más cercana que tenéis... Durante el combate contra Hades. Bueno. Guardamos... Eh... Aquí. Vale. A ver. Al igual que Kera, pues Ozma usa ataques de... De cambios de estado. Con lo cual yo creo que, fijaros, no hace falta ni que cambiemos nada, ¿eh? A ver. Vamos a dejarlo así como está. Anticonfusión. Antiparo. Bueno, sí, como está. Básicamente, sin tocar nada. Si queréis meter conjuro en su lugar. Si veis que es posible combate, pues... Utilizar conjuro y ya está. Pero vamos. Ya os digo que seguramente no va a hacer ni falta. Meter conjuro. Podemos meter... Mira, con titán, sí. Contraataque. Y ojo por ojo, mira. Con Steiner. A ver, yo creo que también. Steiner tiene... A ver, contraataque. No, tiene ojo por ojo. Pero no tiene contraataque. Entonces es inútil, ¿eh? Esta habilidad. Pues como comprar un collar y no tener el perro, tío. Joder. Vale. A ver. Contraataque. Y no está esa puta habilidad, tío. En serio. Vale. Pues no está. Conjudo. No está contraataque, chicos. Habilidad que busco, no está. Conjudo. Pues nada. Steiner. Sin contraataque. Vale. Vamos a meter... Matademonios. Y ya está. Para de contar. Con Freija. A ver. Contraataque es esta. Vale. Y ojo por ojo también. Perfecto. No, emboscada, no. Ojo por ojo. Joder. Vale. Perfecto. Bueno, así está bien la cosa, ¿no? Vamos a ver. De equipo prácticamente no hace falta que cambies nada. Aquí Ader no usa elementos, ninguno. Con lo cual podéis poner equipo a vuestro antojo. Que os den habilidades porque vosotros veáis más útiles. Pero bueno. Habilidades más útiles, ya sabéis, siempre autoprisa, conjuro, autolázaro, autorevitalía y demás, ¿no? Y los cambios de estado. Bien. A ver. Aquí lo tenemos. ¿Quién nos ha interrumpido mi sueño? Pues... Gitana y compañía, tío. Me quedo. ¿No te vas? Tío, vaya bienvenida me das. Joder. Ojito con la música, ¿eh? Hostia. Cambia completamente. Radicalmente, tío. Casi, casi que me gusta más. Es esta música, chicos, en los combates contra el jefe es la habitual, ¿eh? Es la hostia, tío, esta... Esta música. Bueno. A ver. ¿Qué? ¿Habéis derrotado a Azma? Aún así no puedo echar nada más. Guardia. Ahí, venga. Lucha ahí con un... Un caballero. Un caballero oscuro. Golpe letal. Hostia. Empieza bien. A ver. Kina. Esto. Steiner. Esto. Titan. Esto. Freak. Esto. Tomar por saco. Ala. Equipo cubierto. Concentrando poderes en la espada. Hostia, tío. Si no me equivoco, Hades tenía un... Bueno, aparte de esto, anillos tejados. Botas de germes. Un par de botas de germes, ¿no? Para Autoprisa. Pero bueno. Vamos a robarle una vez más y ya está. Y si no le quitamos nada, pues... A porrazos con él, con la espada. Tres. ¿Eso qué es? Me estás asesinando a apuntar, tío. Madre mía, Hades, te veo muerto ya, ¿eh? Dos. ¿Qué? Ah, vale, vale, vale. Pues está... Me he enseñado a apuntar hacia atrás. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bala, venga. Va a hacer puñetas. ¡Qué ridículo, tío! Tanto equipo, tanto nivel para esto, tío. Para durar nada. Y dos minutos, tío. Es que, madre mía. Es acojonante. Bueno. Recompensa. 30 pH y experiencia. Ahí veis. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Sin nivel. Objetos. Elixir. Y aro al lado. Y poco más. Y ahora, señores. Por esto, la recompensa de esto no es solamente los objetos, sino la última orfebrería. Nos dice, trame grava volátil, dos unidades, y te fabricaré algo antes de hacer. Es decir, ya lo comenté. Esto pone el combate contra azman, chicos. Con esto, con dos gravas volátiles, sale una piedra volátil para crear la última invocación para Dagan Ark. Y, bueno, aquí veis lo que tiene, ¿no? Una túnica de poder, coraza de latón, anillo protector. Aquí veis la piedra volátil. Y ya tenemos una. Para no malgastar la que tenemos, pues la dejamos ahí. Quiero decir, para no malgastar las gravas volátiles, las dejamos ahí. Porque ya tenemos una piedra del inventario, vale. Y luego, tenemos aquí lo típico. Olivinos, martiros y demás. Y, a ver. Mira, podemos crear esto. Grava volátil. Martillo y piedra volátil. Nada, nada. Olvidaros de esto, chicos. Olvidaros. Es absurdo. Gastar el martillo en esto. Porque ya, además, este objeto le tenemos repetido. Y, aparte, si gastamos el martillo aquí, nos quedamos sin ver la secuencia final. Ya lo comenté. ¿Recordáis que lo dije? Tenía el martillo dos funciones. Una para desbloquear el final secreto y otra para crear un objeto. Pues aquí veis el objeto que nos pide para usar, ¿vale? Nada, olvidamos eso. Y tenemos aquí, viva la reina. Arma, a ver. Sable usado por los caballeros santos. Reduce a la mitad el efecto del elemento de fuego. Vale. ¿Qué os suena a esto, este arma? ¿Os suena de algo? Pues sí. Este arma es la que llevaba Beatrix en todo el juego, ¿no? Es la que usa ella. Nos pide jabalina y duelistas. ¿La compramos? Pues sí. Del tirón. Vale. Bueno. Y ya poco más. Poco más que ver. A ver. Tenemos aquí... Ah, mira. Vale. El martillo sirve también para crear otra cosa más, chicos. La coraza del atón. Pero es absurdo. No uséis esto porque esa coraza no nos da nada nuevo. Simplemente nos da más defensa para Steiner. Y poco más. Habilidades nuevas, nada. Y potencia en atributos, nada, tampoco. No sube mucho, así que... Dejad el martillo, si lo tenéis, para desbloquear el final secreto, chicos. Bueno, si queréis gastarlo, pues allá vosotros. Pero bueno. Os comento que es absurdo que lo hagáis aquí, en esto, ¿vale? Y tenemos aquí al detector. Que ya tenemos. Y esto también. Nada. Bueno. Vale. A ver. Entonces. Este arma es... Imposible de equipar con nadie. Porque, como os he dicho, pues la usaba... Exclusivamente Beatrix. Si os preguntáis si sirve para algo, pues no. Simplemente es para tener el inventario. Y ya está. No desbloquea nada. No conlleva conseguir ninguna extra, ni nada del juego. De hecho tiene que estar aquí. A ver. Pero ¿dónde conlle está? ¿Dónde cojones está este arma? No la veo. Aquí. Te pillé. Vale. Bueno, la descripción ya la hemos visto antes. Perfecto. Muy bien, pues... Por hoy nada más, chicos. Por hoy nada más. Ya prácticamente... Bueno. Quería, sí, comentar un detalle. A... A unos cuantos de vosotros que habéis comentado que... Bueno, en la guerreo, pues... Se podía activar la fuente. Pulsando un botón. Con lo cual, vamos a hacerlo, chicos. Quiero daros aquí las gracias a estos usuarios. Que por Twitter también me habéis comentado que... Bueno, pues se hace así. Porque básicamente yo no sabía cómo hacerlo. No sé si os acordáis. Estaba ahí pendiente de decir... Joder, ¿cómo coño se activa esto? Porque no sabía. Pero gracias a vosotros, como siempre... Se descubren cosas nuevas, ¿no? O cosas que uno no tiene todavía en mente. O que no recuerda. Con lo cual, sí. Ya que estamos... Vamos a verlos todos. En el trabo, perdón. Vamos a verlos. Vamos a verlos. A ver. Vamos a avanzar. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y por aquí. Venga. Y ahora, a la guerreo. Vamos a ver Venga, metemos aquí al equipo Venga, ha hecho el churro Venga, Vivi, Eiko Y Daga, venga, ya está Ya al equipo da igual Que metamos A ver Mientras tanto Comentaros, como ya lo dije Ya que a la serie le queda nada Le queda, uff Estamos a punto de ya, pues Acabarla, el capítulo siguiente será el episodio final Chicos, 95% de juego tenemos hecho El último 5% El capítulo siguiente, con lo cual Series nuevas, que vamos a hacer en el canal A partir de ahora, pues van a ser unas cuantas de Estaba yo pensando en Play 3, pero Como ya comenté, ahora que por fin Tengo Play 4, pues empezar unas Bueno, empezaré con una, evidentemente, para no Aquí comerme mucho el coco Con tantas series que tengo pendientes Pero sí, empezaré con una, ¿vale? Una nueva, que será de terror, no digo más No diré el no Hasta que saque a la luz Esa serie, pero El género, el tipo de género Va a ser de terror Y mucho terror, ¿eh? Si sois de los que os gusta el terror Y pasar miedo, pues agarrad bien el culo Porque esa serie va a contener Terror a saco, ¿eh? No hay ningún tipo de atrasimiebil ni nada Chicos, es Es otro, es otro Ya veréis cuál es Que es bastante, bastante bueno Además, ¿eh? Os prometo que vais a pasar el miedo Del bueno Del bueno No digo más Y también tenía pensado, bueno, hacer otras de Play 3 Pero es que ya, bueno, se me va a acumular Guías Series Y ya, pues es que al final voy a acabar En un punto que no sabe ni qué hacer Me va a explotar la cabeza Me va a explotar una vértebra, tío, aquí en la habitación Y no quiero, ¿no? Así que para ir poco a poco, pues Primero empezaremos con esta Que os estoy comentando de Play 4 Y a su vez, pues continuaré con la que me queda, ¿no? De Play 3 Que es Resident Evil 5 Chicos Me lo venía diciendo desde hace Unos cuantos capítulos atrás Bueno A ver Este es el famoso interruptor Ajá Me ha parecido oír un ruido allá abajo Pues sí, un ruido No de un ladrón, precisamente A ver ¿Dónde está la puente? ¿Es esta? A ver, a ver, a ver Ahora sí Qué gusto, tío ¿Qué? El poder del dragón Divino a la piedra madre Parece que aquí A poner alguna piedra Se referirá a jamán bruto Vale, pues venga Vamos a meter No muchas Vamos a meter pie Venga Hostia ¿Qué diablos? ¿Qué cojones? ¿Qué diantres? ¿Qué coño? Aguamarina por 2 Hostia Es un pequeño intercambio, ¿no? Jamás en bruto por aguamarina Dependiendo de cuántas metamos aquí Pues dan más aguamarina Pero ya, bueno Pues prácticamente Esto no vale para nada Es un detalle tonto No es sin importancia Pero bueno Quería verlo yo Y averiguarlo Pero, en fin Como os he dicho antes A los que me habéis comentado Cómo hacerlo, chicos Sois geniales Como siempre Diciendo cosas que yo No recuerdo O no sé cómo hacerlas Así que, bueno Ya poco más Poco más, chicos Preparados el siguiente capítulo Que será la parte final Vamos a dejarlo En el guardia de recuerdos Con el punto al principio Ya pues Poco más, chicos La serie La serie toca su fin Muy pronto Espero que A todos Os esté ayudando Bastante la serie Para completar Todo el tiempo Aunque no sé Si me ha dejado cosas Que seguramente sí Me ha dejado Cosas en centros y tal Porque misiones Y demás Tareas Está todo hecho La verdad Está todo Absolutamente Hecho Y completado A ver Me estoy liando Tío, ya Hostia puta A ver Arbolifa ¿Dónde estás, tío? Aquí Venga A lo mejor A estral este De mierda Adentro Muy bien Pues gracias Una vez más, chicos A todos los que me seguís Dais likes En el canal Últimamente estoy viendo Que está yendo bastante bien El tema de las visitas Los comentarios y demás Los likes Y yo os agradezco bastante El apoyo que me dais Día a día Tanto en Twitter Como en comentarios Y demás, ¿no? Así que, bueno, pues Fin del episodio Chicos Nos vemos en el siguiente Un saludo para todos Gracias A ver si me seguís Como siempre Y hasta la próxima